Ok Hay cosas que me gustan de ti Como el alma de tu mundo Y la breve confusión Que me detienen, me intimidan No sé por qué te vas Sé que solo soy tu amigo Me agrada tenerte aquí A mi lado por un momento A veces se me antoja borrarte De mi mente Algo que no se hace Cómo mirarte a los ojos Que tanto me ilusionan Algo que te encanta hacer Hay cosas que no se ven en ti No debo de descubrir Amuéblame el corazón Con el secreto más eterno Quisiera conocerte más Pero te alejas como siempre Ya me acostumbré A tu forma de ser A veces se me antoja borrarte De mi mente Algo que no se hace Cómo mirarte a los ojos Que tanto me ilusionan Algo que te encanta hacer Nos ignoramos y hablamos De lunes a domingo Dina dónde vas pa' ir ahí contigo Y así Dina dónde vas pa' ir ahí contigo En el universo Tus recuerdos Y así Se va 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 Y así 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 Gracias por ver el video.